Ya no creo en tus palabras Pero tu mirada me delata Aunque quiera alejarme Tú me atrapas Ya no sé qué hacer Cuando me mira me desarma Y al sentir su piel Es como si algo en mí explotara Y vuelvo a caer En su sencillez de nuevo Otra vez Dime qué pasa contigo Que vienes a decirme ahora Que yo soy la única persona Que ha llegado a tu corazón A tu corazón Dime qué quieres ahora Después de tirarme a la lona Manecharte con otra persona Y partirme en pedazos del corazón Y ahora que te fuiste Quiero decirte que no me importa nada Tú decidiste Luego no vengas pidiendo perdón Diciéndome mi vida he cometido un error No, no Lo lamento Ya me cansé de tanto cuento Coge tus cosas y te largas Coge bien Entiendes que en pedazos del corazón Dime qué pasa contigo Dime qué pasa contigo Dime qué quieres ahora Después de tirarme a la lona Después de tirarme a la lona Marcharte con otra persona Y partirme en pedazos del corazón En el corazón